La base de derrota jugaba un papel muy importante en la Guerra Fría. Llegan 10,000 americanos, entre militares y civiles. Venían dándolo todo, desde el barco hacia así, tirando monedas de dinero. I just remember getting off the plane and just hit by this wave of heat. Small town, friendly people, but things started to change. Rota eran dos ciudades, una ciudad muy tradicional y la otra que era la americana. We went there looking for three days. Drinking, fighting and women. Yo conté hasta 78 nightclubs. Eso parecía Las Vegas del sueste. Definitely the rock and roll was happening. Los discos llegaban a la vez que llegaban a una tienda de Nueva York o de Chicago o de Londres. No había censura y venían los discos, al otro día los tenías tú. De repente entrabas en un sitio y te encontrabas. Estaban tocando vos, Dylan, y tú decías, ¿qué poña de ese tío? La emisora de la radio de la base mira el gran tesoro en el aire. Janis Joplin, an iron butterfly, rolling stones, the doors. Como si un marciano te estuviera hablando ahora. We had a navy exchange, we could have hamburgers, we could have hot dogs. Había revistas de estas, el penthouse, playboy, por fuera de la base. Era como una aduana prácticamente. Lo que había era un guardia civil o dos nada más para que no sacaran cosas. Pero claro, siempre había los trucos. Me dice, what is this? ¿Qué hay don Juan? Mira, aquí llevo contrabando. Dice, sí, usted siempre es de cazón de él. Lo que pasó es que la cultura superior terminó absorbiendo a la inferior. Que esto fue un tsunami. Fue tremendo. Fue tremendísimo para la gente. A pesar de que tantos hablaban fuera tan, mirá, es tontería. Lo que pasó es que lo recibió. Cubre. ensabi, no lo then. Mi Ayezíñaba en el marcador desapareció. ¿Sericht NASAL HAN useful? No. Whereas en elppo praying, si. Gracias.